Los socialistas Juan Pablo Durán, Rosa Aguilar, Jesús María Ruiz y Soledad Pérez. Los populares José Antonio Nieto, Adolfo Molina, Beatriz Jurado. Desde Ciudadanos, Fran Carrillo e Isabel Albaz. Por Adelante Andalucía, Ana Naranjo y David Murcoso. Y Alejandro Hernández, por más. Son los diputados por Córdoba al Parlamento de Andalucía, que esta mañana han recogido las credenciales en la Ciudad de la Justicia. Tras la recogida, todos, excepto Ciudadanos, que no ha comparecido por directrices del partido, han mostrado su intención de trabajar por y para Córdoba. Entre el bloque de centro-derecha, ilusionados, con ganas de realizar el cambio que han solicitado los andaluces en las urnas. Y desde el bloque de centro-izquierda, con incertidumbre por parte de los socialistas, ante la nueva situación que se presenta. En la misma línea, Adelante Andalucía, han mostrado su intención de trabajar por las políticas sociales y defender los intereses de los ciudadanos en esta nueva etapa. Estamos en un momento de incertidumbre, ha cambiado el panorama, el arco parlamentario y, desde luego, lo que vamos a intentar, lo dijo ayer la presidenta Susana Díaz, intentar poder formar gobierno y, si no es así, intentar defender las políticas sociales, los principios, los valores, que han regido el desarrollo y el bienestar en Andalucía en los últimos años. Creo que tenemos, por primera vez, una representación de cambio en el Parlamento andaluz, una representación para que las cosas se hagan de una manera diferente a como se han hecho en los últimos 40 años. Y eso, pues, también va a suponer un plus de responsabilidad que tenemos que abordar bien y que ser capaces de transmitir una sensación positiva a los ciudadanos. Bueno, lo que nosotros vamos a tratar es, dentro del juego parlamentario, llevar nuestro programa electoral, nuestro eje fundamental, que son la defensa de los servicios públicos, el blindaje de los servicios públicos, la educación, la sanidad, los servicios sociales, la regeneración democrática. Con iniciativas que hemos llevado en esta legislatura, volveremos a insistir y que forman parte del plan del programa de gobierno que llevábamos. De entrada, sentido común. Es decir, los andaluces han votado, querían un cambio y nosotros, pues, coayugaremos a todo lo que se ha mandado, ¿no?, desde las urnas. Y, en principio, pues, esa será nuestra función y siempre, por supuesto, sin perder de vista las líneas rojas que nos marca nuestro propio programa y nuestro manifiesto fundacional, fundamentalmente.